Sí, estuvimos cumpliendo los 189 años en el querido pueblo, pero lo vamos a estar visitando el domingo con un almuerzo en el Club Coronel Deniz. Bien, ¿de qué va a constar este almuerzo? El almuerzo es, bueno, una tarjeta de 130 pesos, en los menores, donde vamos a tener un menú de choricito, asado, vacuos de cerdo, ensalada, pati y postre. Después vamos a tener una torta y un brindis para festejar estos 189 años de vida que tiene nuestra localidad. Así que, bueno, un almuerzo para encontrarnos y festejar nuestro adversario de la Fundación del Pueblo. Claro. Una buena oportunidad para congregarse todos los auseros, ¿no? Sí, seguramente. Así que estaremos trabajando y haciendo publicidad como para que toda la gente que quiera acercarse y festejar junto con nosotros este aniversario, bueno, nos vamos a estar esperando. La orquesta es la orquesta comunal de Pilar, que, bueno, en ocasiones ya ha tocado la tarjeta y que la verdad que es muy buena orquesta. Así que, bueno, esperar a que nos acompañe y que, bueno, que también nos acompañe un poco el sistema, así que, para poder festejar sus 189 años. Claro. ¿Allí en la comuna se deben comprar las tarjetas? Sí, acá en la comuna o se puede ir a la Casa de la Cultura, donde ahí tenemos un teléfono electrónico, lo puedes reservar ahí, el 0342-155-244-953, el teléfono de la Casa de la Cultura, y si no, al 0344-495-017 o 495-213, que son directas de San Carlos acá, no hay que marcar otro número. Así que, bueno, esperar nomás que nos acompañe la gente nada más. Seguro. Hay muchos abuseros que tal vez no residen ahora en la localidad, que de hecho muchos están aquí en San Carlos Centro, pero para estas fechas ustedes saben, ¿no?, que nunca fallan. Sí, seguro, seguro. Y, bueno, la idea es que ellos también se puedan acercar y, bueno, y compartir un bonito momento. Y, bueno, siempre necesitas encontrarse, contar anécdotas, y todo ya, bueno, siempre cada uno tiene algo, algo lindo que contar dentro de lo que ha pasado en nuestros locales. Y, bueno, es un camino por su ciudadana.